Volar pájaros Volar pájaros, volar Y se irán cruzando el cielo fantasías de la edad En que teníamos derecho de poder imaginar De que el mar nos daba flores Y el campo su inmensidad Como se va deshaciendo cuando nos pasa la edad Volar pájaros, volar Que no los puedo alcanzar Es que ha transcurrido el tiempo yo me debo de quedar Volar pájaros, volar Que ya comencé a cambiar Que de tanto ir a jugar he aprendido a caminar Volar pájaros, volar Que yo les doy la libertad Volar pájaros, volar Volar pájaros, volar Que yo les doy la libertad Volar pájaros, volar